Mujer griega es enterrada viva, pero muere asfixiada cuando sepultureros intentaban rescatarla. Una mujer de 45 años de edad en Grecia fue enterrada viva y luego falleció en su ataúd por asfixia el pasado jueves. La mujer no identificada fue declarada muerta por los médicos que la trataban por cáncer. Sin embargo, poco después de que el último de sus familiares abandonó el cementerio después de su entierro, la mujer se informa despertó y comenzó a golpear y gritar en el interior del ataúd. Personas que se encontraron en el lugar escucharon sus gritos pidiendo ayuda y llamaron a las autoridades. Trabajadores del cementerio cavaron desesperadamente para liberar a la mujer, pero ella murió asfixiada en el interior del ataúd. Sin embargo, un médico que examinó el cuerpo de la mujer dijo que ella se encontraba en un estado de rigor mortis y no encontró evidencia de asfixia.